¿Qué esperas para tu futuro? Ser muy grande. No, lo que yo espero es poder seguir escribiendo. Tengo un par de libros que me dieron mucho placer, especialmente el primero, Me salvó la vida, Una sola muerte numerosa, que es el relato de todo esto. Directamente me salvó la vida, porque al crear algo de este desastre, es lo más significativo que me pasó en la vida. Quiero tener la posibilidad de por lo menos escribir un libro más que signifique para mí tanto como ese. Porque tengo otro libro, pero quiero que signifique mucho para mí. Que sea algo que realmente la vida se me juegue en eso. Quiero eso. Y después, bueno, yo no tengo familia inmediata, no tengo hijos y demás, entonces me interesa mucho la transmisión a los alumnos. Tengo desarrollado un programa de derechos humanos, cine, literatura y demás. Quisiera realmente llevar eso a la perfección y poder transmitirlo a mucha gente. Como me gustaría, me interesa mucho la transmisión a los jóvenes. Me interesaría poder tener ese rol a lo largo de los años. Y otra cosa más que me gustaría para el futuro. Quisiera que más allá de mí, el mundo estuviera mejor. Eso no lo puedo provocar yo. Quisiera en el futuro, antes de que me muera, poder llegar a ver un planeta donde se pueda controlar el medio ambiente de otra manera, donde la gente cobre conciencia del desastre en el que nos estamos metiendo. O sea, donde haya un giro colectivo, donde se note que todos estamos preocupados por este mundo que es el nuestro. Ojalá lo pueda ver yo en algún momento. Eso me gustaría para mi futuro. ¿Y qué esperas para el futuro de Argentina? Lo mismo. Este país, lo siento todavía, muy atravesado por la violencia, por el resentimiento, por el abuso cotidiano. Esperaría que, de alguna manera, se procesen las cosas a lo largo del tiempo de otra manera y la gente empiece a cuidar la ciudad del país como si fuera su propia casa. Todavía no lo hemos logrado. Hay muchas marcas de la historia que no se han elaborado. Pero eso esperaría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!